Yo había jurado no volverme a enamorar Y nuevamente me encuentro queriendo Pero como hago si el amor me fue a buscar Ayer de tarde el portal de mis sentimientos Yo estaba solo, no tenía más que pensar Y tú llegaste a robarte mis pensamientos Y me brindaste tu amor De nuevo en mí brilla el sol Que se apagó tanto tiempo Yo había jurado no volver a amar así De esta manera como te amo mi amor Y ahora es distinto porque yo sé que tú a mí Me quieres con el corazón Ay, hice pecado por jurarte no querer Dios perdóname tú que lo sabes hacer Yo la amo y ella me ama también Y en este amor el pecado un santo es Y nos queremos los dos Y nos amamos Señor De nuevo en mí brilla el sol Que había dejado de brillar Por ella construiré yo Un paraíso de amor Donde no hechiza el recor Donde no hechiza maldad Y vienes De nuevo Música 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 El juramento que ayer hice se rompió Para mí se acabaron los malos tiempos Recuperé lo que mi vida un día perdió Y en mi rostro no se nota el sufrimiento Yo tengo todo, ella es mi felicidad Y lucharé por que lo siga haciendo Y me brindaste tu amor De nuevo en mí brilla el sol Que se apagó tanto tiempo Yo había jurado no volver a amar así De esta manera como te amo mi amor Y ahora es distinto porque yo sé que tú a mí Me quieres con el corazón Y si es pecado por jurarte no querer Dios perdóname tú que lo sabes hacer Yo la amo y ella me ama también Y en este amor el pecado un santo es Y nos queremos los dos Y nos amamos Señor De nuevo en mí brilla el sol Que había dejado de brillar Por ella construiré yo Por ella construiré yo un paraíso de amor Donde no exista el rencor Donde no exista maldad Donde nadie intente destruir nuestro amor Que es tan bonito Que es tan bonito Donde nadie intente acabar lo que hasta hoy Ha sido bendito Y nos queremos los dos Y nos amamos Señor De nuevo en mí De nuevo en mí brilla el sol Que había dejado de brillar Por ella construiré yo un paraíso de amor Donde no exista el rencor Donde no exista maldad 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 Gracias.